¡Suscríbete! El Tano Perfecto Cada uno escribió en su sobre ¿Quién gana? Un puntaje Ah, un número Para cada plato Bien, bien De cada uno de los finalistas Me gusta De los dos finalistas Bien Entonces Cada jurado Esto es para uso interno Ni siquiera es que se va a ver al aire Ay, qué lástima Porque era lindo para el aire Esto es para uso interno Pero si está grabado Ellos al aire Ellos al aire Hacen la devolución sin puntaje Porque no hay puntaje No hay puntaje, no Entonces van a decir cosas muy parecidas Que está muy rico y pa, pa, pa Y también nos adelantaron Que están muy parejos Como la primera parte Es una final, claro Como la primera parte Pero los platos están muy parejos Tanto el primer plato El central y el postre Porque esa es la clave De no develar quién va a ganar Si vos a uno de los dos Ya le decís que está más rico que al otro Claro, está quemado Si no, esto te salió quemado Ya adelantás Entonces, los tres van a estar muy ricos Como Claudia y Analia Estaba todo muy rico Muy rico todo Internamente En la parte interna del programa Los jurados ponen un puntaje A cada plato Claro Que solo ellos saben cuál pusieron Entonces, en última se hablan entre ellos Y saben Pero el resto no Los tres jurados pusieron un puntaje Para cada plato Eso se guardó Al sobre Está bien Esos tres sobres Con los puntajes Para cada participante finalista De cada plato Los tiene el escribano Ah, ok El escribano tiene los sobres Y se los llevó a su casa Ah El escribano deberá presentarse A personarse En Telefe La noche de la final Esa noche ahí va llegando En la noche de la final Va a llegar Solamente el escribano va a estar El escribano y el que pone el cassette El que está ahí los dos Van a ir a Telefe Y el operador Se encontrarán Chicha Master A distancia social Exactamente Estará allí la producción Lo podría grabar igual para Fede Valo o algo Y después mostrarlo en algún momento Y cuando, tal vez lo muestren Y cuando dicen El ganador de Masterchef es Tensión Y van al corte Exactamente Va a ser así Del Moro Con esa gracia que lo caracteriza Va a decir El ganador de Masterchef es Y van a ir al corte Sí Ah En el corte En el medio De la emisión al aire Ese día in situ Mientras las redes arden Sí El escribano Sí Sobres en mano Sí Abrirá Sí Y sacarán la cuenta De cuánto dan los porcentajes Sí, se va a sacar el lápiz Que tiene en la oreja Recién ahí Y va a empezar a sumar Al arrollado con pollo Le pusieron siete puntos Al otro ¿Cuánto le puso Betular? ¿Cuánto Martín? O sea, a ver Mejor que no paten Porque cagamos El tema es el siguiente La producción sabe Cuánto pusieron los tipos ¿Entendés? Porque ellos se lo dijeron Seis más tres, Virginia Seis más tres El ganador es Ay no, perdón, perdón Era tuyo Entonces Esos saben Claro Pero luego el escribano Deberrá El escribano es ruso El escribano es ruso El escribano deberá corroborar Esos números que estuvieron diciendo De la boca para afuera En esos sobres lacrados Que tiene el escribano Están los números de cada plato Y según dicen ellos Según dicen ellos Dios lo comprobará Yo les creo Sí, les creemos Porque si hay algo que simboliza Masterchef Es la transparencia Es la transparencia